Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo también del Dr. Raúl Ábalos Trejo, presidente de la Fundación Mexicana para Nutrición y orgulloso asesor de Ambrosia Global. Ha sido hablar del término arritmia cardíaca. Las arritmias cardíacas son latidos irregulares que tiene nuestro corazón. Pueden ser demasiado rápidos o inclusive pueden ser demasiado lentos. Esta desincronosidad puede provocar que en algún momento el corazón se detenga, a lo que llamamos paro cardíaco. Esto se debe, la arritmia cardíaca, a que ha perdido o hay alteraciones eléctricas en lo que es las células de nuestro corazón, las células cardíacas. Nuestro corazón tiene que tener una cantidad eléctrica o está produciendo una diferencia de potencial eléctrico muy importante que es lo que mantiene un bombeo, un movimiento adecuado y constante. Pero cuando hay alteraciones en la membrana celular, lo que llamamos el potencial de acción transmembrana y esto se debe a las alteraciones en las concentraciones de ciertos minerales que llamamos electrolitos. Por ejemplo, el sodio que se encuentra en la sal, la disminución del potasio que debe de estar dentro de la célula y que se encuentra en la mayoría de los vegetales, al igual que el magnesio y por supuesto el calcio. Cuando existe demasiado sodio, demasiado calcio en nuestro cuerpo y esto se debe principalmente a la dieta, bueno pues vamos a ver que puede haber alteraciones en este potencial de membrana, provocando entonces fallas eléctricas a nivel celular en el corazón y con esto un movimiento inadecuado. Es una arritmia que dijimos en cierto momento y en cierto momento drástico podría provocar inclusive hasta un paro cardíaco. ¿Qué podemos hacer para prevenir y mejorar todo esto? Bueno, antes que nada una salud debe depender de varios factores como el ejercicio físico, una acción mental constructiva, por supuesto una dieta saludable de acuerdo a nuestra genética, en lo que prevalecen frutas, verduras, semillas oleaginosas, ácidos grasos de buena calidad. Dentro de la suplementación racional inteligente, ambrosia tiene un papel muy importante. Mira, ambrosia es un producto a base de pirroquinolinas quinonas, son unas proteínas muy especiales que ayudan a mejorar la formación de energía a nivel celular, a mejorar esa polaridad de membrana tanto en el exterior, o sea, en la membrana celular como en la membrana mitocondrial. Desprender electrones para que haya una buena cantidad de energía eléctrica y con esto una buena sustentación para la formación de energía. Junto con la enzima Q10, que también permite esa liberación de energía, junto con el ácido alfalipoico, la niacetilcisteína, por ejemplo, que nos ayuda a formación de glutatión, pero que también entra en el ciclo de la energía, vamos a ver qué son los ingredientes principales y maravillosos para todo esto. Díjame decirte que en los últimos años, y te estoy hablando de hace apenas cinco años para acá, no se creía que pudiera haber una relación entre nuestro intestino y el corazón. Sin embargo, en las últimas investigaciones nos hemos dado cuenta, por ejemplo, Macrafford, un investigador muy importante de la Universidad de Illinois, se ha trabajado mucho en cómo nuestro intestino regula la función también cardiovascular, tiene una forma de mensajería, por eso tiene un intestino limpio, un intestino desinflamado, un intestino saludable en conjunto con todos los elementos que te estoy mencionando, y es por eso que en Ambrosia tenemos ambos productos, ¿sí? Va a ser muy importante para una salud cardiovascular y corregir problemas de arritmias o inclusive poderlas prevenir. Te espero en el próximo capítulo de esta serie maravillosa de videos que estamos haciendo para ti, para tu servicio. Recuerda, Ambrosia, la solución a nuestros problemas en nutrición avanzada. Ahí te veo.